¿Qué tal chavos? Esta es la primera actividad de las dos que vamos a tener en esta cuarentena Vamos a hacer el control de balón Ya saben que nos hace falta y es un trabajo que ya venimos haciendo Entonces son ejercicios fáciles que nos van a ayudar mucho al control Hay una cierta recompensa, no sé de qué se trate Pero mi Silvia nos dijo que si subían sus videos iba a haber alguna recompensa Desconozco cuál sea, todavía no hemos platicado Pero estén al pendiente y suban sus videos para ver quién lo hace mejor Y quien realmente ha practicado se va a notar en la cancha Yo sé que estos movimientos no son iguales que hacerlos en cancha Pero nos va a servir bastante El primer ejercicio es bote con mano derecha Quiero que el bote lo hagan con la yema de sus dedos Y sea a la altura de su rodilla No que suba, quiero que sea a la altura de su rodilla, máximo ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para tener un mejor control Al momento de hacer crossover o hacer cambios de dirección Esto nos va a servir bastante El bote, como ya se los había dicho en los entrenamientos Se hace con la yema de los dedos Si lo hacemos con la palma Va a ser muy complicado O nos las van a quitar mucho más fácil Vamos a estar un minuto botando con mano derecha De esta forma un bote fuerte Son actividades fáciles Ya que pueden estar en su sala viendo la televisión Mientras están botando Recuerden estar sentados a la orilla de su sillón Para que no interfiera el movimiento con su asiento Puede ser en la silla o en el sillón Siempre y cuando tengan libres las piernas O sea, un minuto con mano derecha El siguiente ejercicio es un minuto con mano izquierda El bote tiene que ser fuerte Como ya se los he dicho Fuerte, la espalda recta Y concéntrense Concéntrense en cómo se siente el balón Con las yemas de sus dedos Siguiente ejercicio Vamos a hacer dos botes Y cambiamos por abajo de nuestras piernas Uno, dos y cambiamos Uno, dos y cambiamos Uno, dos y cambiamos Uno, dos y cambiamos Igual Quiero que el bote sea Abajo de la rodilla Vean cómo lo estoy haciendo Al igual este va a ser Por un minuto Estos ejercicios No les van a tomar Cinco minutos Pero sí quiero Que lo repitan Dos o tres veces al día A la semana Que lo hagan unas Tres A la semana No les quita mucho tiempo Y les va a servir bastante Para el control del balón Sale Siguiente ejercicio Vamos a pasar el balón Por abajo de nuestras piernas Con un solo bote Con un solo bote Uno, 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 uno Miren cómo va El bote es corto Pequeño Abran sus manos Y sientan el balón Y sientan el balón Con la yema De sus dedos Igual esto por un minuto Siguiente ejercicio Igual va a ser Por abajo de nuestras piernas Pero quiero que ahora sí El bote sea Arriba de la rodilla Chequen Cómo lo estoy haciendo Arriba de la rodilla Arriba de la rodilla Son ejercicios fáciles Pero que nos van a servir De mucho En el control De nuestro Nuestro bote Sale chavos Hacemos un recuento De cuáles son los ejercicios Bote con mano derecha Bote con mano izquierda Dos botes Y pasamos por abajo De nuestras piernas Dos botes Y pasamos por debajo De nuestras piernas Cortitos Por abajo de nuestras piernas Con un solo bote Y por último Igual Un solo bote Pero arriba de nuestras piernas Sale chavos Este es el primer video Y estén pendientes Porque va a haber el otro Que va a seguir Como en secuencia De este Entonces Dominen este Para poder hacer El otro ejercicio ¿Qué tal chavos? En esta ocasión Vamos a hacer un poco De trabajo físico Ya saben que A mí siempre me gusta Trabajar esta parte Porque es indispensable Para el básquetbol Entonces Vamos a hacer una serie De ejercicios Básicos Para que ustedes Lo puedan hacer En sus casos No necesitan Más que un espacio Este Un poquito Libre Para que puedan Hacer estos ejercicios Nos van a servir Para incrementar Nuestra fuerza En pecho En piernas Hombros Y tríceps Entonces Pasamos con el primer ejercicio Bueno ya saben Que siempre se tiene Que hacer un estiramiento El estiramiento básico Que hacemos Antes de Iniciar el entrenamiento Después de que Hacen el estiramiento Como ya lo habían hecho En todos los Entrenamientos Vamos a empezar Con lagarticas El primer ejercicio Son lagarticas Abiertas Esto nos va a ayudar Obviamente para Trabajar el pecho Y van a hacer La siguiente forma Le van a necesitar Cinco Abiertas Tienen que bajar La espalda Tiene que estar derecha Estas cinco Las van a hacer Por cuatro repeticiones Que quiere decir Cuatro veces Le van a hacer Cinco lagartijas Terminando Esas Cinco lagartijas Vamos a hacer Igual en la misma Posición de lagartijas Pero ahora Con brazos cerrados Que quiere decir A la altura De nuestros hombros Y vamos a Bajar Igual Quiero que esté La espalda derecha Y alcen Su cadera No quiero que Hagan esto Al momento De hacer lagartijas No Alzamos la cadera Y empezamos la espalda Y bajamos Cinco También Una vez que ya hayan terminado Estas Cinco Igual Cuatro repeticiones De cinco Vamos a agarrar El balón Que ya tenemos Cada quien Que imagino que Todos tienen Y vamos a hacer Un poco de trabajo De pierna Agarramos una silla Que todos En casa tenemos El balón Y en posición de tiro De esta forma Vamos a bajar Hasta que toquen Nuestros glúteos La silla Nuestras piernas A la altura De nuestros hombros Igual Y bajamos Uno Dos Aquí vamos a hacer Diez El siguiente ejercicio Igual Cuatro repeticiones De diez En estas Porque No tiene mayor complicación Siguiente ejercicio Vamos a hacer desplantes Igual Con la silla Nos vamos a apoyar Y en posición de tiro Vamos a subir Nuestro pie Solamente la punta Y vamos a bajar Uno Esta vamos a hacer Nada más cinco Cambiamos de pie De igual forma Hasta cinco De cada De cada Con cada pie Y cuatro repeticiones ¿Sale? Dejamos el balón Agarramos una silla Estos dos ejercicios anteriores Pueden trabajar Pierna Que igual Es sumamente importante Para el básquetbol Y nuestra resistencia Dentro de la cancha El siguiente ejercicio Que vamos a hacer Va a ser para trabajar Los tríceps ¿Sale? Nos agarramos la silla Y vamos a bajar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Aquí vamos a hacer siete Pero igual Con cuatro repeticiones ¿Sale? El siguiente ejercicio Es para trabajar Hombro Nos vamos a poner En la misma posición De las lagartijas Con los brazos A la altura De tus hombros Y que vamos a hacer Vamos a tocar Nuestro hombro Y subir la mano Lo máximo que podamos Vamos a extender ¿Sale? Tocamos Y subimos Van a ser cinco De cada lado Uno Y llevo dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Siete Ocho Ocho Nueve Nueve Y diez Diez ¿Sale chavos? Igual que el video pasado Tienen que subir este video A la página Que ya se les indicó Y este Quien logra hacerlo mejor Igual va a haber una recompensa Que ya se platicará Con Con mi Silvia Para este Ver que se les va a dar ¿No? Entonces sigan pendientes De los siguientes ejercicios De cortar el balón Y de Este Físico Feliz Chao